Hola, hola a todos los corazones azules del mundo mundial. En esta noche, noche, estamos arriba en el mirador lado oeste de las montañas en Colorado. Hola, hola a todos los corazones azules del mundo mundial. Hay que ver desde el lado oeste a este, norte-sur, hacia donde va. La visión es del lado oeste. Vean la luna, y hay una luna. Mucha oscuridad, por cierto. Estas son las antenas de internet o de todo lo que tiene que ver con la tecnología de este estado, al menos de esta parte. Y vienen ahorita personas a relajarse acá de noche porque está bellísimo contemplarlo desde aquí, desde la altura. Y vamos a escuchar muchos sonidos de autos. No sé si pueden notar en la parte de las luces del medio que hace como una carretera. Esa es una de las calles principales de la ciudad. Conocida como la COFAX. Y este pueblito de aquí abajo, que solo saben sus luces a lo lejos, forman parte también de la ciudad. Esta fábrica es la COFAX. Esta fábrica es la COFAX. Y este pueblito que vemos para acá, es un pueblito que ya les firmé y es Golden Colorado. Y a lo lejos, pues todo el resto del valle. Porque hacia allá no hay muchas montañas, hacia lo que es el este de Denver, Colorado. No hay muchas montañas, solo son unos valles. Donde estamos, justamente donde estoy grabando, es donde están la entrada hacia las montañas y los picos más grandes. Y por acá. Y pues si escuchan las voces, es la gente que viene acá a disfrutar de la noche. Y vienen turistas a tomar fotografías de noche, de día. Está muy, muy hermoso. Y este camino de autos es el que hace que, si lo pueden ver, este enlace de carretera, es el que hace que pueda subir hasta acá. Pero también este camino, en el mirador, te conecta para otra ciudad o otro estado. Voy a pasar brevemente porque por acá, miren, pueden notar que ya no hay nada, nada de luces. Todo está oscuro y el ruido de Oscar. Nuevamente capturo la luna. Nuevamente, que ya no hay nada. Ya estamos platicando que cambio a aquella gamers. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? una montaña, y me estoy congelando porque ya está haciendo mucho, mucho frío en esta parte, aunque todavía no está nevando, parece que más.